Hola, buenas. Después de un largo periodo de espera que hemos vuelto y vamos a volver con una crítica de una pinícula que vamos a ver. Mucha gente hay detrás. Hoy hay más gente detrás que adelante. Pinícula. Pinícula, bueno. Los vencadores. Dos. Dos. La hora de un tron. La hora de un tron. La hora. La hora. Las dos horas y pico un tron. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? Tú. A dar... Rompehielo. A dar puñaladas. Rompehielo. Thor. Pues sí. A ver, ¿cómo lo diría yo? Bastante inferior a Los Vengadores 1. Peñazo. Bastante inferior. Se puede ver, pero vamos, un poco decepcionante. Está la cosa de... Dice todo el mundo que es una película de transición y yo creo que sí. Deja de sacarnos fotos. Una fotógrafa aquí. Caí con el... ¿Eh? Ha sido una película donde... Digamos que había más superhéroes en el público que en la película. Sí, yo había parecido que había mucho hip. Había mucho músculo. Y mucho esteroide. Y mucho ringorrango. Y mucho esteroide. Y el último hipster también estaba hoy aquí. El último hipster. Ringorrango. Pero el último, el último. Es histérico. Bien. Nos hemos reído con los anuncios de... Sobre todo la campaña. Estamos en pre-campaña ya, ¿no? Sí. Campaña. Pagar un pastizal para ir al cine y ver a Revilla. Hay que tocarse en el juego. Yo no quería decir su nombre, pero... ¡Ay! ¡Uy! Ese personaje del que no queremos hablar. El que no debe ser el nombre, ¿no? No, pero ni ese ni ningún otro. Ningún otro. Ya, pero es que ha salido el hijo de misa. Digamos. Todavía ves un trailer y uno. Pero ver a estos capullos... Joder, se calienta en la boca de Diego. Vale. Vamos a ver. La era de adultos. La película. Pues lo que pasa es que eso es de Diego. La película. Lo primero. El malo, en principio, mola, ¿no? Dicen, este malo va a mular. Y luego se queda en nada. O sea... Cierto. O sea, primero es indestructible y luego es un mierdas. Tiene corazón. ¡Guau! O sea, que no es el de Alejandro, ¿sabes? Sirope. No, no, siro. Y los jamones. Eh... Y voy por los cerraditos. El pulpo y la otra no cinta nada. La bella y la bestia. Es verdad. Hay un romance absurdo. Falso. Tenemos apuntadora hoy. Vamos a ver. Aquí hay una cosa que tiene que quedar clara. Nuevas generaciones de seguidores de la puta Marvel. Los que tenemos más de 40 años, les toca mucho los cojones muchas cosas que salen en las películas Marvel. Y una de ellas, ¿pa' qué coño se folla la puta Viuda Negra, que no se dice en la película su nombre, con el coño Hull? Pero si la Viuda Negra siempre se ha follado a Ojo de Halcón. Correcto. Y sale Ojo de Halcón con una familia, con críos, con tal. Yo me quedaba y digo... Spoiler. Estoy confundido de película. ¿Desde cuándo Josh Whitton se ha convertido en Spielberg? Finalmente un drama familiar aquí. Bueno, un drama familiar. Y con música a lo... Faltaba Laura Ingalls ahí en la... Corriendo para la... Laura Ingalls no sé, pero salía una cabañita tipo Walking Dead. Muy de Casa de la Pradera. Ese ha sido el único momento que me he rido cuando he dicho lo de Walking Dead. Es que es verdad. De repente, vamos a un sitio seguro y va al puto Walking Dead. Empiezan a meter chistes y chistes y chistes. Ninguno tiene gracia. Hasta que The Baby dijo lo de Walking Dead. Bueno. Es lo único que me he rido, tío. Y otra cosa que nos jode mucho a los... Casi... Bueno, casi cinco tontos ya. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Me cago en la puta madre que le parió al diseñador de los putos nuevos trajes de la Marvel. Pero qué hostias, pero de qué vais. Si es que encima van todos al mismo modismo. Este vídeo lo tienes que hacer para mayores de 18. Sí, sí. Pi y pi y pi. Es que... No, es que vamos a... Bueno, besa el Thor y tal y dices... Bueno. Puede dar un pase. Bueno. Incluso en la personalidad de Thor, que parece hasta más simpático que los tebeos. Bueno. En las féminas y en los hipsters triunfa en Thor. Dicen que está bueno. Eso, eso... Como el Pablo Alborán también triunfa. No sé. Tormentor. No lo sé. No lo sé. Pero luego, joder. Es que lo de los trajes me come... Me llevan los demonios. No puedo con ello, tío. Joder, pareces cotera. Soy cotera, soy cotera, Dios mío. Pero en plan friki total. Es que esto... Bueno, pero... La gente no sabe quién es cotera. No importa. Bueno, es igual. Tema de los trajes. Sería para hacer un vídeo exclusivamente dedicado a ello. Pero claro, a las nuevas generaciones les parece todo de tu cama. Hay que seguir. Yo tengo más artillería por luego. Suelta billis. Suelta billis. Siga, aquí la gente. La película dura, según la sinopsis, esos 142 minutos. Si le quitas 100 minutos, igual se queda una buena película. Me ha ocurrido lo mismo que con la última del hobby. Ay, no, no. Ni comparado con la del hobby. Dos horas larguísimas, enormes de película. Me preguntaba, Mare, ¿van a hacer otra de...? Me habías preguntado antes, ¿van a hacer otra del Señor de los Anillos? Y yo digo, Dios quiere, aquí no. Mira, que el hijo de puta es capaz de pillar el Silmarillion, ¿eh? Silmarillion, tengo el Silmarillion, aquí tengo los derechos. Y dice, muérete, hijo de puta. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que desde que has visto Hijos de la Anarquía, todo te parece una puta mierda. Exactamente. Y deberían morir todos. Sí, sí. Vale. Uy. Cállate, que no he visto la última temporada. Bueno, vamos a ver. Luego hay una cosa a mí que me parece muy curiosa. Es que... Está... Vamos a ver, vamos a ver. Está alto, está alto. La Era de Ultrón, una de las últimas sagas de la Marvel contemporánea. Correcto. Vale, la pasan al cine, tiene algo de la Era de Ultrón, algo de Pecado Original. Y se inventan el nacimiento de la visión, la Bruja Escarlata, el hermano. Ahora te explico. Que son hijos de Magneto, enteraos. Y tal. ¿Qué huele a esta? El Silmarillion es hijo de Magneto, y la Bruja Escarlata, que no lo hice en un momento, también. Wanda, la llaman Wanda. Hablando de romances, la Bruja Escarlata siempre se ha trajinado a la visión. ¡Que lo sepáis! Ahí no parece que haya nada, pero... Tú has leído cómics, ¿eh? Pues yo ni uno. Y aún así estoy tan asquerado como tú. Indignado. Indignado, sí. Dios, güey. Lo del nacimiento de la visión es porque en realidad es un hijo mutativo de Hank Pink. Es verdad. Pero como... Dime a la gente, ¿quién es Hank Pink? Pero como el creador de Ant-Man, vamos a decir, del Hombre Hormiga. Pero como la del Hombre Hormiga ha tenido problemas que se han cargado al director original que había, han metido otro, ha habido una serie de hostias, la película se retrasó. En principio, Ant-Man debía ser anterior a esta de los Vengadores, y esta era la que cerraba la fase 2 de Marvel. Pues no, va a ser Ant-Man la que cierra la fase 2 porque la van a estrenar después. Con lo cual no se va a entender una mierda. Y dice, pues sí, pues como todavía no hemos explicado que en Hank Pink, pues que lo de... En vez de Tony Stark, sí, total, este lo mismo te arregla un tractor que te... Bueno, casi es de lo poco más que se ha salvado. Al menos no han salido niñas con yace. Pero ha salido la madre del niño que se pierde. Sí. Bueno, ha salido la madre del niño. Las dos madres, sí. Es por cierto, el puto Capitán América. Joder, si la han sacado de mujeres, hombres y viceversa. No me jodas. No me jodas. Y yo quiero reivindicar a Ojo de Halcón. Porque Ojo de Halcón le saca gai feo al pobre. Si era un puto guapo, joder. Y sacan ai feujo y tal. Y le han quitado el antifaz. Y desde luego es el peor traje de todos los que sacan. Es físico. Con el traje más chulo que tiene Ojo de Halcón. Joder. No, es que si sacamos a los superhéroes con todos estos colorines. Colorines, ¿eh? Se va a pasar la moda. La moda se va a pasar enseguida con estos nuevos trajes. ¿Colorines? De hecho, está antipuado. ¿Qué hace la viuda negra ahí? Natalia Romanova que hace en la moto de Tron con los colorines. Y yo le digo, en cualquier momento. La moto de Tron o la primera de Batman. En esta película cantaba bastante el CGI. Sobre todo los primeros minutos, todo el mundo lo ha comentado. El plano secuencia es larguísimo. La primera secuencia de toda la película. Un plano secuencia larguísimo. Un videojuego. Bien. Un videojuego. Bien hecho, tipo Josh Wedon, de todo, tal, tal, tal. Pero canta el CGI. Yo creo que a Josh Wedon le han tenido que cegar la hierba bajo los pies. Y por eso se va a ir a la saga Star Wars. Yo he estado viendo la película en clave Star Wars porque es que algún friki dijo al principio que podía ser un posible director. Y de hecho es africada. He estado viendo la película y digo, esto quedaría bien en Star Wars y tal. Espero que no. Lo he hecho, lo he hecho. Bueno, bueno, podría tener un pase a algunas cosas. No lo sé. No lo sé. Miedo. Miedo. Pero que va a ser. Espinoff de esos que están anunciando. No, no, no. Una de la trilogía. De la nueva trilogía. Dicen. Salud de Dios. Además, como está en el Espinoff está el de Godzilla, el Gareth Edwards. Por cierto, los hermanos máximos son el matrimonio de Godzilla, para que ya se conocen, tienen química y tal. Elisabeth Olsen y el mamón este de lo de Kikas, ¿no? De Kikas. Es que va todo en pack. Ya, empieza a haber un poco de endogamia hollywoodíense. ¿Por qué se lo cargan aquí? Ya, yo se me ha quedado a mi... Bueno, no va a estar muerto, si está claro, o sea, aquí no muere ni el apuntador. Ah, eso sí, una cosa sí que es muy... Respeta bastante a los cómics. Los Vengadores se cargan todo. Todo. Cada vez que hay hostias con los Vengadores, aparte de que siempre se dan hostias entre ellos. Bien, correcto. Eso está respetado, está respetado. El nivel de destrucción de esta película es brutal. Me río yo de Michael Bay. Pringao, al lado de este. Ah, y una cosa, voy a... Bueno. La ha hecho de Josh Widow. Hay una escena con el puente y los coches dando la vuelta. Sí, no. Eh, que yo también las hacer, es un normal. A mí te crees que eres el... Hombre. Y el misil, el misil, el misil, el tío rotando, los coches dando la vuelta y el puente, a cámara lenta. Y dice, hostia, Michael Bay. Y dice, no, eh, que yo también se hacen sus normalidades. Pero vemos explosiones. Eh, con los Transformers, esto, pero aquí... Coño, eso también me lo ha parado a mí. La caída del edificio ese en mitad de la ciudad, de esas pobres africanos. Ah, tío, eso era un poquete... Y los malos rusos. Otra vez. Todos los rusos... Por cierto, hay... Te iba a contar una anécdota. Es que en Agentes de S.H.I.E.L., que es la serie esta que habla un poco del universo margen y tal... Ah, te digo yo. Ahora ya van, eh, aparezco a la película. Entonces ya hay un capítulo que hablan de los hermanos. Dice, no te creen. ¿Puedo morar en Sokovia? En Sokovia, en Sokovia. La bruja jerlata ahí en el acueducto y el loto con el cochinillo, con el plato. ¡Ay, pum, pum, pum! Bueno, una cosa que me viene a la mente, así y tal... Esto es muy friki para amantes de los cómics. Ahí va. Sale Wakanda. ¿Wakanda? Y el Brivanium. ¿Y no sale la puta pantera negra? Me cago en la leche. ¿Qué oportunidad para hacer un cameo, macho? Sí, sí. Y otra cosa... Poner un negro de espalda. Es decir, ahí está el futuro... Claro, hablando de negros, para un superhéroe negro o de los pocos que hay, que es la pantera no le sacan, coño, y luego Nick Furia es negro, no lo puedo entender, nunca lo entenderé. Eh, no te quejes de superhéroes negros que hay una torcha humana en el cielo. Bueno, a última hora salían ahí algunos, sí. En los cuatro fantásticos, la torcha humana va a ser el negro. Sí. Cuando era rubio, era Johnny Stone. Ahora que va a ser Johnny Tizón. Este chiste lo escuché el otro día y lo tenía que incluir. Ya, pero bueno, ese es un rollito chachi guay americano que tienen que meter negritos para ser guay. Pero bueno, que a mí me parece muy bien. Pero que no pongan al negro quemándose, tío, que parece el puto Cusclán. Joder. No, eso es cierto. No sé, bueno, bueno, los TVO ya sabéis cómo están. Ahora Thor es mujer, capitán americano es negro. Yo no he leído un TVO en mi vida. Thor es mujer. Thor, el hijo del trueno. Eh, el dios, el dios, el dios. Bueno, ya, el auténtico hijo del trueno, spoiler para lo que... Spoiler. Pierde el brazo y... Ya lo veremos. Vamos a hacer un receso. Sonia, corta el vídeo porque vamos a hacer una segunda parte. Porque vamos a tomar aire porque estamos muy indignados. Bueno, despediros. Buketman, soy Buketman. Gracias. Gracias.